¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En nuestras oficinas todavía lo recordamos recurrentemente porque, bueno, pues ya quisiéramos estar de nueva cuenta en la estación. Yo sé que ya se puede, ¿eh? Tengo muchos compañeros que lo hacen en la estación, pero bueno, pues ha sido algo que hemos decidido en el equipo. Y bueno, pues vamos a esperarnos, ¿no? También estamos haciendo ajustes porque una cosa que se ha pasado con el advenimiento de la pandemia y el transmitir desde en línea, vamos a decir, pues básicamente es que podemos hacer estas transmisiones como que, digamos, con mejor capacidad que antes con la camarita ya lejana que tenemos en Radio Mexicana. Entonces es algo que estaremos viendo cómo trabajarlo más adelante para poder hacer las mejores transmisiones, no solo en la estación de radio, sino en las diversas redes sociales. Como en su caso también teníamos ahí el multiplex este de YouTube y de, por medio de stream se llama la aplicación, ¿no? Entonces estamos haciendo evaluaciones de esos temas. Pero bueno, más allá de eso, vamos a empezar solo negocios radio. El día de hoy con algunos temas de coyuntura, algunos temas jurídicos. Recordemos que tenemos el radar legislativo y el radar jurisdiccional de ANADE, al igual que Corte al Día, donde nos da un resumen de lo que ocurre. Yo cerraba el programa el viernes pasado comentándole acerca del acto democrático por excelencia que en realidad se torna el juicio de amparo. Y bueno, por lo tanto es importante conocer cuáles van haciendo las resoluciones y los criterios de la Corte para tomar esas resoluciones. Por ejemplo, ahorita se discute mucho en la grilla y todas esas cosas que para mí me parece como casi casi de pérdida de tiempo. Que si la ley de industria eléctrica, que si es una afrenta del juez, que no metan a la cárcel por corrupto porque dijo algo opuesto a lo que el presidente quiere. O sea, eso ni siquiera en la época de Luis XVI era aceptable en función de que era una monarquía y se hacía lo que se le pegaba la gana al regalado rey. Bueno, aquí en México no funciona así. Si el presidente quiere algo, que lo exponga y que se sujete a consideraciones. No solo del Congreso, sino incluso también de la Corte en función de mi derecho constitucional como ciudadano de cuestionarlo. Eso es el amparo. Por lo tanto, es importante conocer cómo los jueces toman sus determinaciones, en particular los de la Suprema Corte y los tribunales colegiados que llegan a elegir funcionalmente tesis aisladas o jurisprudencias con las que se terminan de, vamos a decir, fincar los posicionamientos de cómo se deberán resolver en adelante los casos. Ciertamente, de manera muy laxa, entendemos que el país tiene su estructura ejecutiva, donde el facultado es el presidente para, valga la redundancia, ejecutar las acciones conducentes para el desarrollo del Estado, nación. En su caso, el legislativo hace las leyes y el Poder Judicial toma las determinaciones de si están los actos hechos conforme a las leyes. Sin embargo, también el Poder Judicial tiene una capacidad, vamos a decir, legislativa, porque a la hora de que confiere en una jurisprudencia, por ejemplo, una forma de interpretar un acto jurídico, como puede ser la ley de industria eléctrica, en ese momento se acabó la discusión. O sea, eso es. No hay más que discutir si el Poder Legislativo hace una ley mala comparada con, por ejemplo, la Constitución o los acuerdos internacionales, simple y sencillamente, pues estamos ante el escenario de una facultad potestativa del Poder Judicial de hacer una serie de determinaciones de varios juicios que pueden conferirse en jurisprudencia y determinar esta ley de industria eléctrica es inconstitucional. Punto, ¿no? Y eso, eso es el acto democrático, en donde el ciudadano común está facultado a reclamar ante la Corte la revisión y posibilidad de evaluación en función de que las cosas que está viendo le afectan su esfera de derechos humanos. Ese es el tema de la democracia y por eso la relevancia de estar viendo estas diversas tesis, ¿no? Y entonces, por lo tanto, también yo clamaba el viernes pasado, ¿no? O sea, a usted no le gusta el BRT o la obra pública X o Y, está bien si quiere grillar, pues eso es lo de menos. O sea, allá usted y perder su tiempo, ¿no? El recurso más valioso del ser humano es el tiempo y, bueno, pues si lo desea perder, está en su derecho. Pero no sirve de nada. Si usted va y firma papelitos ahí en la Avenida Gómez Morín, y si va y dice, y hace espectáculos, y cierra calles, y hace demás... O sea, eso no tiene un efecto a menos que lo haga magnánimamente como las mujeres el 9 de marzo, que hacen estos mítines, o como López Obrador en su momento llegó a hacerlo en algunos casos, no siempre. Pero eso no funciona, nada más hasta ahí. Es con la estructura institucional y con precisamente el advenimiento del cambio estructural de nuestro país en 2011. O sea, es una verdadera transformación. En donde cambia la manera en que los juicios son interpretados por la Suprema Corte, los tribunales colegiados, los tribunales de distrito, todos estos federales, y por supuesto también los juzgados subnacionales o de fuero común, les dice. En ese momento cambió la manera de ver la estructura legal del país en función de, antes solo la Corte interpretaba la Constitución, ahora todo mundo se tiene que ajustar a la Constitución para emitir un juicio. Por ende, hoy en día un juicio de divorcio, de pensión alimenticia, que puede ser de los más ordinarios, no los soslayos, simplemente más ordinarios porque son los más comunes, pues no van a ser resueltos en función nada más de lo que diga la letra de la ley, sino también en apego a la Constitución y por ende al marco de convenios internacionales que se tengan asignados alrededor de los derechos humanos. Y por eso tenemos una serie de resoluciones en donde, por ejemplo, pudiera aparentar una injusticia que a un padre de familia le declaren una pensión alimenticia, aunque no sea el padre biológico, y compruebe, comprueba ese ADN que no es el padre biológico, pero como firmó y no hay certeza de quién es el padre biológico, hay que darle más certeza, o sea, se eleva a mayor peso la valoración del menor y entonces se tiene que quedar pagando esa pensión alimenticia en tanto no aparezca el biológico y lo reconozca. O otros temas en donde, por ejemplo, el divorcio de dos personas que están casados por bienes separados, ahora le da oportunidad al cónyuge vulnerable, por desgracia ordinariamente a la mujer, a reclamar una indemnización o una pensión alimenticia, que en otra hora pudiera concebirse como irracional. ¿Cómo? Pues si están por separados no le toca nada. Bueno, pues hoy hay una jurisprudencia que le garantiza a esa mujer en ese estadio de vulnerabilidad, si lo comprueba, al acceso a una de dos, la indemnización o, en su caso, la pensión alimenticia, ¿no? Entonces, eso solo puede ocurrir gracias a ese cambio estructural que vive México en el año 2011 y no hicimos festejo político, no salió en los medios de comunicación, no salió en los programas de revista comentándolo en las mañanas, no salió en los chistes, o sea, nada de eso, porque no es algo relevante para la vida ordinaria, es algo relevante para la vida democrática. En el momento que usted requiere, porque considera que sus derechos están siendo vulnerados, porque no le gusta el BRT, porque cree que no dar vuelta a la izquierda en donde quiera va a ser algo que le va a dañar, porque se ve feo el edificio, porque lo que sea, usted tiene derecho a ir a la Corte y decirle, Corte, revisa mi opinión en función de la afectación que creo que estoy recibiendo y entonces recibirá su opinión. Y ahí es donde podemos empezar a entender de alguna manera mejor la manera de llevar la democracia en nuestro país. Y no estar esperando al día de las elecciones, en donde, para colmo, pues sí, somos como 80 millones de potenciales electores, pues nuestro voto es uno de 80 millones. En cambio, un amparo bien estructurado será un documento que pudiera cambiar el rumbo de una determinación de política pública si usted no está de acuerdo con ella, ¿no? Esa es la lógica de este planteamiento hacia la democracia que yo les grimo y con el cual ahorita iré a dar lectura a algunos de los planteamientos, en principio legislativos, pero también jurisprudenciales, que pudieran cambiar la manera de pensar las cosas. Yo hago un tip. Y, ojo, la ley de industria eléctrica es altamente probable que termine siendo señalada como inconstitucional. No porque Andrés Manuel López Obrador sea una mala persona o porque en su caso Rocío Nale no sepa estructurar órdenes normativas. Digo, no, ni siquiera es interesante discutir eso, sino porque la ley de industria eléctrica está fundamentada toda su estructura de texto en el acuerdo de industria eléctrica o de despacho y mejor haber de la industria eléctrica que se desarrolló el año pasado en mayo, 15 de mayo, y que se declaró inconstitucional recientemente. O sea, ya están las bases con las cuales se puede declarar inconstitucional y pues cometieron el mismo error. algunos dicen en la lectura política intencionalmente, pero para Colvo acaba de salir la iniciativa por el presidente de la República de la ley de hidrocarburos igualitas mismas bases. Violación a competencia económica, reestructuración de competencias o de facultades para autoridades para remover por ejemplo las concesiones o las asignaciones con criterios completamente erráticos. bueno, un sinfín de cosas que ya enjuició el año pasado desde el 15 de mayo que salió ese decreto de la ley oficial de la federación y que recientemente se resolvió, ya se resolvió sin constitucional. Así que el destino de la ley de hidrocarburos y el destino de la ley de hidrocarburos teóricamente conforme al mismo criterio del año pasado va a declararse inconstitucional. Por eso es importante entender los criterios. Por un lado para saber si te vuelven a atacar de la misma forma no te hagan daño y número dos si vuelves a intentar un proceso legislativo no vuelvas a equivocarte a menos que tengas bajo la chistera una intentona política no sé del tipo que se le ocurra a alguien que interprete cosas políticas de ese tipo de grilla pero lo cierto es que simple y sencillamente la mejor forma de ejercer nuestra democracia siempre, siempre, siempre va a ser a través de las instituciones y en este caso las instituciones pues básicamente tienen la implicación de cumplimentar por medio del juicio de amparo este mejor procedimiento. Esa sería mi idea y mi opinión para el caso concreto y de lo que voy a estar comentándole ahorita en unos minutos más en función de las tesis que vamos a dar lectura y vamos a conocer a fondo. No sé si tenemos que ir al aire estimado Arturo son 16-12 y pues normalmente es cuando me mandan pero si no bueno pues acentuar el punto ¿no? Por supuesto votar es fundamental es importante es relevante pero también lo es considerar esto y cabe comentarlo ¿no? No siempre se requiere incluso un abogado para ejercer un amparo ahí hay amparos ya preestructurados que podrán ser funcionales para la aplicación genérica de la ciudadanía sobre todo cuando hablamos de interés legítimo que es cuando el ciudadano común tiene un interés sobre un aspecto específico pero no una afectación directa que le haga ¿no? Como cuando ya ni te expropian o algo así no el interés legítimo es funcional para toda la ciudad bueno tengo que ir a corte ahora sí me indica Arturo regresamos en segundos seguimos en redes sociales no se vayan sigan solo negocios y bueno este pues así es el asunto ¿no? como ve digo no es que sea mi opinión exclusivamente sino es que es así como opera el sistema si algo algo nos aqueja pues obviamente tenemos ese inalienable derecho a nuestra estructura constitucional mientras no no lo alteren porque pues de repente ahí hay intentos de manipulación para alterarlos que a mi criterio bueno pues básicamente requiere funcionalmente la la atención del ciudadano para verificarlo ¿no? y si es cierto un juicio un juicio amparo llevado dependiendo la materia y circunstancias y potencial ganancia puede terminar terminar teniendo un costo importante pero en su caso este no significa que no sea dable la oportunidad para poder ejecutarla ¿no? para poder desarrollar ese procedimiento porque hay formas que no impliquen un costo relevante sobre todo cuando hablamos de procedimientos propiamente de de asuntos públicos de asuntos como de obra pública y cosas de ese tipo y digo el año pasado se ejerció claro la gente que estaba puesta a las ideas este decían que bueno pues había corrupción y que se aceptaron los amparos corruptamente y cosas de ese tipo pues bueno de nuevo se sujeta a opinión de personas pero que en última instancia la entidad jurisdiccional toma la determinación y es una determinación que debe ser cumplida y que si después te quieren cambiar la ley y decirte ya no te puedes amparar bueno pues veremos qué pasa la verdad pero hoy por hoy es el juicio con el que los ciudadanos contamos para sujetar a cuentas reales a la autoridad y si no quiere rendir cuentas pues entonces que corra las consecuencias que la corte indique ¿no? que muchas veces están en ley ¿no? este y bueno pues ahorita ya regresamos en unos segundos y aquí ya tenemos algunas controversias interesantes a darles lecturas y a y a proponer algunos planteamientos e ideas y pues bueno este la idea será destacar ¿no? algunos puntos relativos a ello aquí en el programa ¿no? eh vamos entrando al aire en Solo Negocios Radio y bueno pues voy a comentarle de de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por medio de la Casa de la Cultura Jurídica que son estas pues instalaciones que tenemos aquí en Juárez en La Raza y Adolfo de la Huerta hay una tienda de conveniencia enseguidita la tienda de conveniencia está la Casa de la Cultura Jurídica hay biblioteca hay foro para presentaciones en donde en ocasiones han venido ministros de la Corte a darnos pláticas y hay toda una instalación jurídica en donde la Corte a a fondeo de la misma pues aporta a estas entidades o a estas instituciones con el propósito de exaltar la cultura jurídica ¿no? y está abierta a cualquier persona ¿no? cualquier persona digo hay espacios limitados y sobre todo ahorita con la pandemia pero ciertamente hay oportunidad de de conocer ¿no? este de como le digo esta cultura jurídica bien ¿qué nos dice la Corte en este documento que emiten se llama la Corte al Día y está sobre la base del de los temas más destacados ¿no? es lo que sujeta a juicio la Corte sobre el caso de una serie de jurisprudencias que emitieron en esa semana del 22 al 26 y que en su caso fueron publicadas en el Semanario Judicial de la Federación así como tenemos el Diario Oficial de la Federación el Poder Judicial tiene su Semanario Judicial de la Federación que cada semana se publica con las resoluciones y sentencias que corresponden a esa semana correspondiente bueno pues en este caso el el Poder Judicial emite aparte de esas este de ese documento pues en un momento dado esta este resumen ¿no? en este documento que son poquitas jurisprudencias o tesis aisladas incluso que la Corte considera como destacables para el caso concreto bueno hay una controversia constitucional interesante usted sabe que pues luego los gobiernos se conciben o o por o por derecho o sea por ministerio de ley viene en la en la ley esta concepción o a veces nada más porque se les se les ocurrió inventar ¿no? al estilo la ley de Herodes que que cambia la constitución como se les pega la gana este pues de repente toman imposiciones particulares incluso raras ¿no? en función de de algún criterio ¿no? bueno este sucede que el Pleno de la Corte conoce una controversia constitucional promovida por el municipio de Mazatepec del estado de Morelos donde reconoce la validez de diversos preceptos de la ley del instituto de crédito para los trabajadores al servicio del gobierno de dicho estado que obligan a los municipios entre otros aspectos a lo siguiente retener cuotas y pagos de amortizaciones respecto a créditos otorgados a los afiliados del instituto que la ley refiere o sea es como un infonavit pero estatal y de funcionarios estatales para la adquisición de inmuebles ¿no? B enterar las aportaciones correspondientes al instituto o sea no solo los retienes sino también se las tienes que entrar a quienes le corresponden y C pagar intereses moratorios en caso de incumplir con lo anterior eso es lo que dice la ley ¿no? y bueno pues considera la Corte que no se al considerar que tales disposiciones no invaden la esfera de competencia ni vulnera la autonomía del municipio pues básicamente son fundamentados en el artículo 123 apartado B de las fracciones 6 y 9 inciso F constitucional relativos a que las retenciones del salario deben prever en la ley y que el Estado a través de las aportaciones debe implementar un fondo para la vivienda a fin de establecer un sistema de financiamiento para que los trabajadores del Estado puedan adquirir viviendas ¿no? o sea está diciendo bueno pues este está formalmente aceptado vamos a decir ¿no? el asunto en otro aspecto el Pleno declaró la invalidez en efectos limitados al municipio promovente del artículo 28 de la ley adludida que prevé la suspensión inmediata de los servicios del instituto por la demora en el pago de las aportaciones y cuotas por más de 30 días naturales a cargo de las entes obligadas al concluir que tal sanción es inconstitucional ya que se impune a los afiliados por una conducta del municipio una sanción o sea el municipio ya sabe nunca tienen dinero tienen muy poquito dinero la estructura federal federalizada en nuestro país cada vez es más centralizada y entonces este municipio de repente dice oye un día me atrasé en los pagos retuve efectivamente de la nómina al empleado pero me atrasé en pagarle al instituto y la ley tiene una posición de sanción de decir a los 30 días demora cuello se acaban los servicios y entonces dice no pues no puede ser una sanción tan pesada digo a nosotros en el sector privado en la infonavitud te tardas lo más que pasa es que vienen y te multan se acabó pero el servicio lo sigue teniendo la casa el acceso al crédito y demás temas lo sigue teniendo el trabajador entonces aquí la corte de alguna manera busca más que argumentar el punto concreto de una posición específica aplicable al Estado creo que yo creo que trata lo que trata es equilibrar las funciones es decir la sanción no puede ser de tal nivel la sanción no puede ser a esa dimensión porque simple y sencillamente pues generas una distorsión magnánima ¿no? y entonces dice se concluye que la sanción es inconstitucional porque impone a los afiliados para empezar le impone a los afiliados la sanción cuando el culpable es el municipio ¿no? y declara la invalidez del decreto 992 que es correlativo a este tema porque se reforma y adicionan diversas disposiciones de la ley de transporte y ordenamiento territorial de desarrollo urbano sustentable al advertir violaciones al procedimiento legislativo del que le emanó entonces es un conjunto de elementos de obligaciones municipales en materia de seguridad social que incluso llegan a impactar a la ley de desarrollo urbano y de esta dependencia que tienen ahí en Morelos y que en su caso pues tomó determinaciones de sanción irracionales ¿no? normativas están en ley pero no es suficiente ¿no? entonces es como cuando el asunto de los estacionamientos ¿no? que ahí también lanzo mi argumento si quieres político se reclamaba que los estacionamientos sean gratuitos que los estacionamientos sean gratuitos bueno pues a mi criterio es algo que tiene la corte que determina es que está en ley y si ya está en ley está sagrado ¿no? ¿qué es sagrado? la ley puede ser inconstitucional un artículo de la constitución puede ser incoherente al resto de la constitución imagínese una ley o un reglamento municipal de calle ¿no? entonces pues yo creo que este es precisamente un buen ejemplo de esta controversia constitucional para determinar que a los trabajadores no le deberían haber tocado sus derechos este instituto por culpa del municipio y quien defendió el argumento es el municipio el municipio seguramente voltea y dice está bien no tengo dinero este multa menos pero no le quites los derechos a los trabajadores porque para colmo seguramente siendo trabajadores del municipio se le avientan a la yugular al municipio ¿no? y entonces pues tratando de cumplir todas sus obligaciones si es que lo hacen digo no me pongo a indagar si agarra a alguien un dinero que no era de ellos o lo que sea ese es otro tema pero si es que lo hacen pues entonces en ese alcance el tema sería que no se sancione a ese tercero hay por ahí unas tesis del tribunal administrativo que he leído en función por ejemplo de ve que el SAT de repente le pide un IVA en devolución o compensación y de repente dice no porque el que lo debió haber enterado no lo ha enterado no hizo su declaración o la hizo y no lo pagó y a mí que me importa ve y cómetelo crucificalo a él crucificalo a él porque a mí que yo si estoy haciendo mis declaraciones en función al día entonces ahí el tema de que no podemos estar aplicando multas o sanciones de ningún tipo a terceros ese sería como un principio jurídico con el cual funcionar y que si bien no es expreso el argumento de alguna manera lo señala así en su resolución de esta controversia constitucional en el pleno de la corte otra controversia constitucional de la corte también en la misma tesitura el municipio de Tlaquilet Tlaquiltetango perdón Tlaquiltenango en Morelos también ellos promovían esta controversia y reiterar la validez de las disposiciones de la ley del instituto mismo de crédito para trabajadores del gobierno del estado para con respecto a la obligación de los municipios a la entidad retener cuotas y pagos de aportizaciones respecto a créditos otorgados afiliados del instituto así como enterar las aportaciones al instituto mismo y pagar los intereses moratorios correspondientes esto en congruencia con la constitución 95 2016 que es la que acabo de comentar que también se resolvió pues el mismo día en la que se concluyó que las disposiciones no invaden la esfera competencial ni vulnera la autonomía del municipio con base a ese precedente también se reiteró la invalidez con efectos limitados para este municipio de la aplicación del 28 de la ley en función de la posición de que el instituto este vincule a la ley de desarrollo urbano este tema de sancionar a los beneficiarios de la ley o del instituto contra el incumplimiento del municipio o sea por un lado le dicen la ley si es aplicable a ti municipio tú puedes ser autónomo pero no eres otro país independiente que son conceptos bien importantes recuerdo mucho cuando hablaban de la autonomía de la UNAM cuando querían que no se metiera la policía y cosas de ese tipo espérame o sea no es otro país tiene autonomía pero no significa que puedas hacer lo que te pegue la gana ahí adentro bueno y dos el municipio tiene autonomía pero está circunscrito bajo un orden legislativo la ley le aplica porque tiene trabajadores del estado y pues punto se aplica de manera directa que otro tema tenemos este asunto de Sonora también controversia constitucional dice el primero de la corte reconoce la validez bueno perdón es la controversia constitucional 166 2018 y reconoce la validez de la reforma del 146 de la constitución de Sonora a través de la cual elimina el ordenamiento de la figura de declaración de procedencia de la que gozaban los servidores públicos de dicha entidad federativa con la salvedad de lo que respecta al poder judicial estatal esto al concluir que en el caso de delitos locales la supresión de dicha figura no resulta inconstitucional toda vez que las entidades federativas pueden decidir si es apropiado o no reconocer la salvaguarda para proteger la función desempeñada del servidor público previo que procese penalmente a ese individuo en particular de alguna manera había una especie de de paso previo para que pudieras acusar a un funcionario público me imagino que de cierto nivel y que en su caso este pudieran permitir el proceso judicial y entonces este procedimiento era como una especie de administrativo legislativo una declaración de procedencia donde probablemente tuvieran que hacer ciertos actos que los llevaran a por ejemplo así como el desafuero vamos a decir ¿no? y entonces de alguna manera pues lo quitan en Sonora y hay quien dice oye a mí no me hicieron una declaración procedencia es inconstitucional que me la hayan quitado no, no, no cada estado se puede autónomamente determinar si quieren tener esas figuras o no y en otro aspecto vinculado al mismo controversia se reconoce la validez de la reforma 163 de esa constitución local para reformar o adicionar a esta última además de la aprobación de dos terceras partes del congreso la aprobación de dos terceras partes de los ayuntamientos para pues algunos temas ¿no? ese 163 en particular este que se sanciona la considera que no se vulnera el derecho al ámbito de competencia municipal ya que las entidades federativas al no estar obligadas a adoptar un procedimiento de reformas y comisiones previstas del 135 de la constitución puede hacer su propio establecimiento de mecanismo siempre y cuando esté acorde a los principios generales de la constitución ¿no? entonces ¿qué quiere decir esto? si usted quiere cambiar una ley en México a nivel nacional a nivel federal necesita la mayoría del congreso y se compone de los diputados y senadores que asisten a su cita de sesión ordinaria los llaman a una sesión y tiene que haber un quórum ¿no? del 50% más 1 o sea si son 500 diputados pues tiene que haber 251 diputados presentes para que valga la sesión y si son 128 senadores tiene que haber 65 senadores presentes para que valga la sesión bueno para reformar una legislación o crear una legislación ordinaria este con tener la mayoría de votos de los presentes pues se aprueba ¿no? o sea si estamos a un escenario de ¿qué dije? ciento no cierto 251 con 126 votos a favor apruebas la ley en la cámara de diputados y con este 33 votos a favor del senado apruebas la ley en materia constitucional hay otras escalas y el 135 lo determina lo que está diciendo la corte es los estados pueden crear sus propias fórmulas y estarlas cambiando para los cambios constitucionales estatales no tienen que atenerse al 135 este o sea tienen su propio ordenamiento para poderlo hacer porque hubo alguna controversia donde decían oye no se vale que nos cambien la estructura de participación de los municipios si, si se vale es lo que dice la corte tengo que ir a la corte en radio no se vaya siga aquí en solo negocios y este tema es relevante porque de alguna manera vemos con preocupación las amenazas de cambios normativos que consideramos algunos como eficaces y funcionales para el país como la ley de industria eléctrica modificada en 2013-14 constitucional ilegalmente de manera respectiva y que quiera ser modificada para darle beneficio a CFE para a su vez darle beneficio al presidente para a su vez darle beneficio por medio de subsidios a los usuarios y entonces cargarle la mano fiscalmente de hecho leí en una nota periodística hace unos días sobre Arturo Herrera secretaria de Hacienda que corregía la plana a la jefe del servicio de administración tributaria a Raquel Buenrostro ella decía que el presidente había dicho que la modificación normativa que viene nada más iba tras el objetivo de simplificar administrativamente la estructuración de hacer tus impuestos y dijo el secretario no, no, no para nada la política hacendaria para empezar la hacemos nosotros no el SAT y como que no le esté preguntando a ella es a nosotros que nos pregunten número dos este si bien si viene la necesidad de cambios tarifarios o sea pueden subir tasas pueden crear nuevos impuestos claro todos esos temas vienen eficaces escuchaba Sergio Negrete Cárdenas quien es un economista que ha tomado mucho revuelo pero yo lo conozco y ha estado aquí con nosotros ya hace ya muchos años pero lo conozco desde hace como 25 años y es buen amigo y comentaba con otro economista en un programa de debate en donde Sergio como el liberal y el otro economista que se llama Sergio pero no recuerdo el apellido si creo que también se llama Sergio este no, Víctor se llama el otro el otro economista pero él es incluso así lo expresa en su Twitter no soy marxista entonces bueno, debatían diferentes puntos pero hablaban de la reforma fiscal precisamente y sucede que si bien la reforma fiscal reconocida por ambos pero además muchos opositores hoy están diciendo para atacar al presidente de la república que el presidente dijo que no iba a subir tasas y Sergio lo afina y este señor Víctor lo confirma el presidente de la república dijo que los primeros tres años no iba a subir tasas pero ya se cumplen ahora en junio digo al menos de elección y entrada en vigor en enero pues ya serían los tres años viene una reforma fiscal en septiembre se lo garantizo y viene una discusión fuerte sobre alza de tasas creación de nuevos impuestos porque el gobierno no está captando recursos y esto aunado a sus necesidades de despilfernero a lo loco pues obviamente genera una fórmula idónea para que precisamente busquen subir tasas y sobrecargar la mano a la base de contribuyentes claro siempre prometen el tema de que vamos a elevar la base de contribuyentes pero pues no los informales siguen siendo informales y ese debería ser el tema central de la reforma fiscal pero pues no no va a ser va a ser sobre los mismos ver cómo nos van a cobrar más impuestos entonces tenemos que estar muy atentos y obviamente volviendo al tema de los amparos muy atentos a la temática correspondiente porque eventualmente tendrá tema el asunto dos también ahí es muy importante reconocer las facultades constitucionales en cuanto al acuerdo de coordinación fiscal porque se ha hablado de las modificaciones correspondientes ya estamos regresando al aire aquí en 1300 AM y le comentaba sobre el tema fiscal en función de precisamente estos temas de la controversia constitucional interpuesta por este estado de Sonora bueno no por el estado sino de algunos municipios de Sonora sobre cómo ellos legislaron temas relativos a concebir la modificación constitucional sonorense contra lo que es el 135 constitucional general en donde hacen ciertas determinaciones y que dice la corte no tienen que ser tomadas esas formas de manera idéntica con los municipios es más ni se puede digo no hay senado a nivel municipal a nivel estatal entonces pues no se puede pero bueno a lo que iba con la reforma fiscal viene reforma fiscal vienen cambios tarifarios potencialmente vienen cambios este de potenciales nuevos impuestos o de derogación de algunos otros y el problema es que no se ve el ánimo por la posición clientelar ordinaria ya lo voy a decir de la izquierda porque no pues también cuando estuvo el PAN eran clientelares entonces con su posición clientelar de no tocar a los potenciales votos informales pues nos van a cargar la mano a la sección formal entonces hay que estar atentos porque entonces hay que voltear a ver estos mecanismos y con la coalición con el gobierno estatal independientemente que gane el partido del presidente yo creo que ser enfático en tener mucho cuidado de que no sea manipulado el manejo del convenio de coordinación fiscal en cuanto a la distribución de los recursos que sea objetivo que lleguen los recursos no a contentillo de si tú eres de mi partido o tú eres contra mi partido y entonces fortalecer las controversias constitucionales que puedan venir por esta reforma fiscal que vendrá hacia adelante en fin vamos a ver que se discute al respecto otra controversia constitucional este es transporte público controversia constitucional 342 2019 pleno de la Suprema Corte reclara la invalidez de ciertos artículos de la ley del reglamento de tránsito y seguridad vial del municipio de Comalá Colima y lineamientos generales para la presentación de servicios de transporte alternativo en el municipio de Comalá lo anterior de advertir que el municipio de Comalá invadió la esfera de competencia del poder ejecutivo de Comalá de Colima perdón en lo que respecta a la materia de transporte público pues a través de dichas disposiciones reguló la manera específica del servicio de transporte alternativo de pasajeros en modalidad mototaxis se explicó que las atribuciones del municipio en materia de tránsito no incorporan la materia de transporte y que la facultad del municipio para intervenir en la formulación y aplicación de los programas de transporte público de pasajeros debe ajustarse a los dispuestos a las legislaciones estatales y federales por lo tanto la regulación interna municipal realmente le corresponde al ejecutivo y si acaso a nivel municipal a la fijación de sanciones en ciertos aspectos como puede ser el tema de multas por vialidad el pleno declara la invalidez por excepción de efectos el tabulador del código 139 contenido en el artículo cuarto transitorio de citado reglamento municipal a advertir la validez dependida del artículo 141 código 139 el cual se declaró inconstitucional mire ya olvides eso de las multas o del tabulador dice ¿sabe que está diciendo esta controversia? porque por ahí hay candidatos a alcalde aquí el Juárez que dicen si yo gano destruye el BRT solito la controversia esta está diciéndolo no se puede no tienes facultades en materia de transporte público para cambiar la estructura del transporte público una controversia constitucional en dos por tres esa promesa de campaña es inválida dejen de hacerla no tiene sentido ¿para qué se queman? ¿para qué prometen lo que van a cumplir? y en última instancia mi comentario respecto del BRT y esa potencia de cancelación es neta nos quejamos del presidente López Obrador y de la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México el Nain y vamos a hacer la misma aquí en Ciudad Juárez qué vergüenza que andemos en esas cosas pero bueno este vámonos a otro tema derecho al deporte interés del menor en juicios civiles importante este recurso de reclamación 1331 diagonal 2020 interés del menor en juicios civiles revisión de amparo directo la primer sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la admisión de un recurso de revisión interpuesto contra una sentencia recaída a un juicio de amparo directo en la que se negó el amparo promovido encontrado una diversa resolución que confirmó la determinación de un juzgado civil al absolver a un hospital y otros particulares de diversas prestaciones reclamadas con motivo de un tratamiento suministrado menor de edad que le ocasionó la pérdida de la vista o sea un niño hace una demanda que llega a juez de distrito no es cierto que se quedó en un juzgado civil encuentra un hospital porque en el tratamiento que le hicieron que no cita aquí en particular cuál pierde la vista al menor y el menor demanda al hospital el juzgado absorbe al hospital y a los particulares me imagino a los médicos sobre el tema se hace un amparo directo y se le niega el amparo al menor y entonces el asunto se manda a revisión y la primera sala por considerarlo de alta relevancia retrae el asunto para así y se pone a revisarla la sala considera que el asunto en cuestión cumple todos los requisitos de procedencia del recurso de revisión en amparo directo o sea se puede revisar punto ok dos por un lado subsiste la cuestión de constitucionalidad relacionada con el interés superior de la niñez ojo está por encima de los niños de cualquier adulto y cualquier hospital y por más magnánima que sea su mega empresa ojo ojo a las mega empresas concesionadoras huello toda vez que la sentencia de amparo impugnada se omitió realizar un pronunciamiento sobre si fuera correcto o no la interpretación de la autoridad responsable respecto a la suplencia de la queja no procede de manera amplia a favor de los menores en juicios civiles o sea no hay suplencia de la queja en materia civil en materia civil se concibe que nos enfrentamos dos iguales por eso se está dividiendo la materia familiar para los efectos de los vulnerables en materia familiar como los menores o un cónyuge vulnerable por cónyuge vulnerable hablando de normalmente una mujer por la violencia familiar pero también puede ser el hombre en función de la de la vulnerabilidad financiera que pudiera eventualmente tener entonces por eso el código familiar es una parte pero en materia civil tú te enfrentas se presume que te enfrentas de igual a igual en materia mercantil lo mismo por eso la legislación laboral es como es que le da de todas todas a favor al trabajador ¿por qué? porque finalmente es un vulnerable frente a la empresa en presunción inicial claro puede ser diferente ¿no? y así bueno pues varias otras materias particulares aquí lo que dice ¿no hay supresión de la queja? ¿o no da la autoridad responsable el sentido de la supresión de la queja al menor? espérame tantito el niño es menor de edad y tenemos que evaluar el tema a fondo por otro lado se actualizan los supuestos de importancia y trascendencia ya que podría definir la forma en que opere la protección reforzada para menores con discapacidad para colmo que si no entró con discapacidad salió con discapacidad del tratamiento médico en materia de juicios civiles y entonces por lo tanto valorarse el conocimiento informado y las demás pruebas cuando esté de por medio de su salud el asunto yo no veo que haga un posicionamiento claro de cómo resuelve más allá de decir que sí debe de revisarse y entonces este yo me imagino que va a reenviarse a tribunal colegiado revisarse y en su caso cambiar el sentido de la revisión y decir ojo eso menor hay convención internacional de protección a menores y no podemos andar con cuentos con que no pues es que en materia civil no es suficiente la queja vaya no así no puede funcionar el sistema bajo el cambio estructural de nuestro país de 2011 ¿no? este proporcionalidad a las penas en materia de hidrocarburos tema de hidrocarburos que empieza a acercarse de nueva cuenta ojo a la ley de hidrocarburos que promovió el presidente que va a terminar a mi punto de vista declarándose inconstitucional aunque ponga todos los ministros aliados a él en términos políticos al final del día tienen que sancionar conforme la constitución y el marco constitucional y convencional ¿no? Bueno el amparo y revisión 424-2020 dice que la primera sala de la corte determina que el artículo 86 fracción 2 inciso 1 de la ley de hidrocarburos prevé la imposición de multa entre 150 mil y 450 mil veces el importe del salario mínimo a quienes realizan actividades relacionadas con los hidrocarburos como el expendio al público general de gas natural sin contar con la autorización de la Comisión de Recuerda Energía o sea si yo pongo a distribuir gas natural y no tengo la autorización pues me pueden multar de 150 a 450 mil veces el salario mínimo esto no vulnera el principio de proporcionalidad de penas establecido en el artículo 22 constitucional lo anterior considera que dicha sanción no resulta excesiva ni desproporcional pues dicha medida busca prevenir y sancionar conductas difractoras relacionadas con actividad regulada al Estado que mayor regulación involucra el desarrollo económico nacional en materia de hidrocarburos hablaba que el propio ordenamiento establece que el parámetro mínimo y máximo para su individualización así como factores para cumplir tal efecto o sea le está diciendo la sanción no es inequitativa o excesiva porque está tabulada está regulada y está medida su aplicación entonces además a ese bien pasado de lanza alguien que quiera vender gas natural al público o sea sin permiso pues tienes que huachicolear una un tubo y vendérselo a alguien que se la crea o sea no sé cómo pueda funcionar esto pero en fin pero bueno eso no es desproporcional en ese caso concreto amparo directo en revisión competencia de autoridades fiscales cambio de homicidio tesis 1921 la segunda sala de la suprema corte resuelve una contradicción de tesis entre criterios sustentados por tribunales colegiados uno administrativo del primer circuito en Ciudad de México y otro en el segundo circuito de Estado de México que determinó la competencia para dar cumplimiento de una sentencia de nulidad dictada para el efecto de que se purguen vicios durante el procedimiento de fiscalización en materia fiscal y aduanera y se emita una nueva resolución en el supuesto de que el contribuyente cambie su domicilio fiscal a uno distinto al que le recibe la autoridad que inició el procedimiento de fiscalización se surte en favor de la autoridad fiscal que tenga jurisdicción en el nuevo domicilio el procedimiento de fiscalización de ahí se me fue el paréntesis debe sujetarse al dispuesto por el 16 constitucional consistente en que todo acto de autoridad de emitirse por la autoridad competente de manera fundada y motivada por lo tanto y conforme los diversos artículos legislativos correspondientes cuando se acredite el cambio de domicilio fiscal contribuyente la autoridad que inició dicho procedimiento debe trasladar sus facultades inherentes al mismo a la autoridad fiscal que recibe donde se encuentre un nuevo domicilio fiscal o sea la autoridad no puede ponerse caprichosa en el tema en esta posición de contradicción de tesis se va siguiendo las facultades a la autoridad del domicilio donde se encuentra o sea por ejemplo el SAT de Juárez la ALR de Juárez la ALR de recaudación está en proceso me cambio de domicilio a Chihuahua tienen que cambiar todo el proceso a Chihuahua con la ALR de Chihuahua esa sería la resolución voy a cortar esos segundos no se vaya así aquí en solo negocios ese tema es interesante porque por un lado ha habido mucho goleada para los para las autoridades fiscales sobre todo porque las empresas se constituyen aquí de repente se han cambiado de domicilio a Katmandú y de aquí hay que verifican y lo que tú quieras ya facturaron millones y defraudaron al fisco ahí tiene sentido muchos argumentos del fisco al respecto pero por otro lado no los ponemos rígidos en razón de decir oye me cambio de domicilio y me sigue revisando Juárez o sea yo ya estoy en ¿qué le gusta? en Mérida y me sigue revisando Juárez y yo tengo que estar contestando a Juárez pagando mensajerías teniendo que apersonarme o pagar un representante legal en Juárez para efectos de yo poder estar en Mérida o sea no funciona así el mundo claro que deberán regular mecanismos transparentes para ese procedimiento de cambio de domicilio para que sea también transparente el procedimiento de traslado de las facultades y de las revisiones que tenían ya hechas en la autoridad por ejemplo de Juárez pero para los efectos creo que es válido el argumento de la contradicción de tesis ¿no? este Arturo me dice me dice me dice y no me dice esa está interesante vamos con esta nomás se pone que está escribiendo pero no me escribe nada ya es la última de la corte al día luego nos vamos a radar legislativo para ver las ocurrencias del poder legislativo estas son geniales luego son como para dar risa y en miércoles en la media semana vamos viendo las ocurrencias del poder legislativo no es preocupante a veces ¿no? y decían hace poco Gabriel Castilla nos decía en el IMEF el presidente del comité de estudios económicos nos señalaba que este vamos a ver muchas iniciativas alocadísimas sobre todo porque muchos legisladores buscan renovar su cargo ¿no? o sea reelegirse son más de 400 de los 500 que hay diputados federales y entonces eso lleva a que pues van a estar inventando una cantidad de cosas como para llamar la atención ¿verdad? de nuevo este argumento de la venta falsa que eventualmente deberíamos hacer una prueba de amparo en contra de candidatos por la cualidad que les brinda la autoridad electoral de ser candidatos y de tener voz pública porque no estén diciendo mentiras con sus promesas ¿no? porque está cañón pero bueno lo cierto es que vamos a ver muchas iniciativas muy alocaditas y pues este no nice ¿no? pero pues bueno este y ahorita voy a comentar algunas de ellas no me dicen Arturo no regresamos no sé a ver si guardo silencio y estoy al aire que me diga porque realmente son dos minutos ya vamos como tres ahí estamos regresando al aire en Solo Negocio Radio aquí en el 1300 Amplitud Modulada y bueno pues comentaba en el corte básicamente sobre el tema de que vienen muchas iniciativas de ley y ahorita vamos a leer algunas pero antes bueno vienen esas iniciativas de ley porque muchos legisladores federales quieren reelegirse y se van a poner a inventar el hilo negro ¿no? entonces ahorita vamos a la sección de comedia básicamente la facultad de atracción 432-2020 trabajadores de la salud suministro equipo médico necesario la segunda sala de la suprema corte ejerció una facultad de atracción para reconocer un recurso de revisión interpuesto por profesionales de la salud contra el sobreseguimiento por cesación de efectos de un juzgado de distrito o sea un juzgado dijo no no vale ya este asunto porque no tiene efectos al resolver un juicio de amparo promovido por aquellos médicos que reclamaban la omisión de la Secretaría de Salud y el jefe de gobierno de la Ciudad de México de proporcionar equipo médico necesario para mantener óptimas condiciones de limpieza y desinfección en el entorno este correspondiente se cayó la llamada no estoy al aire en radio se cayó la llamada este se cayó la llamada en radio estaba hablando acá nada más con ustedes en redes pero ahorita me acaba de escribir Arturo que no me escuchaba se le cayó la llamada ahorita ya va a entrar y bueno nosotros seguimos entonces o sea los médicos van y reclaman por medio de amparo oiga no nos están dando lo suficiente para poder trabajar y sobrecen por sensación de efectos este juzgado distrito entonces la segunda sala dice no 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 la revisión yo la jalo y y entonces este esto en el contexto obviamente de COVID-19 no es un asunto fuera de ese contexto el asunto es importante por lo siguiente analizar si este tipo de actos aun cuando emanen de un vínculo relacionado considerarse ahí estamos ya en radio de nuevo pueden considerarse como actos de autoridad para efectos del amparo o sea independientemente que como trabajador el médico este de hospital público pueda verse oye no me diste toallitas para limpiar o alcohol o gel o cubrebocas o lo que sea este puede aparentar que es un tema administrativo meramente la corte dijo no espérame a mí me interesa revisar esto porque el acto y en el contexto de COVID-19 como pandemia vale la pena revisar si es un tema de una relación de trabajo de un tema administrativo o un tema de un acto de autoridad en donde la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y la jefe de gobierno de la Ciudad de México técnicamente deberían estar aprovisionando esto de manera forzosa como autoridades dos definir los alcances y límites del derecho a la salud personal del médico en el contexto de una pandemia como esta dice expresamente de la pandemia pero se extendería a cualquier otra y tres definir los niveles esenciales de protección y procuración del derecho a la salud que debe garantizar el Estado a favor de los trabajadores el día que sustituyamos a los médicos y enfermeros con robots quizá que no les importe que les suminicen lo que quieran mientras les prendan el botón y tengan electricidad pero ahorita que son seres humanos los médicos y los enfermeros y todo el personal que está en un hospital público extendiendo a los privados incluso pero ellos no tienen concesión realmente son los médicos pues ahí sí el tema es hay una garantía que debe de prevalecer incluso por encima del resto de ciudadanos para efectos de que sean funcionales y nos puedan curar a nosotros y había dicho tres y tres pero no es y cuatro determinar el alcance de obligación de la declaración de la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos en la 1.20 respecto a trabajadores de salud sobre aprovisionamiento de equipos insumos materiales e instrumentos con respecto a la labor en términos de seguridad y calidad por eso ojalá la temática no se ha resuelto pero esto es el tema de la solicitud de atracción y viene interesantísimo porque además digo obviamente yo no puedo ponerme a decir que la Corte va a resolver pero el asunto es que ya ha habido casos en los que una empresa aparentemente privada como una empresa de seguros una compañía de seguros una empresa de gas natural una empresa productiva del estado como la Comisión Federal de Electricidad un banco al tener una función concesionaria del estado me extiendo un notario un agente aduanal que tienen patentes o licencias del estado tienen un cierto alcance de su función de autoridad y por lo tanto pueden ser sujetos de demanda de amparo si yo percibo que mis derechos humanos fueron afectados por uno de estos agentes que acabo de comentar que ordinariamente los consideramos agentes individuales pero que el ejercicio de las funciones ejerce una función eventualmente concebida de manera supraordinada como una 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 condición de autoridad un acto de autoridad concesionada a ese privado o asignada o como le quieran llamar delegada y entonces por ende si hace sentido pensar que a este caso concreto esos hospitales públicos dependientes de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México como actos de autoridad deberían haber previsto todo el suministro pleno para la atención médica a los pacientes COVID pero darle esta esa proveeduría o este suministro a los médicos que van a atender a los pacientes COVID más en la pandemia y esto puede cambiar mucho el sentido de muchas demandas hacia adelante es un tema supra supra interesante el que está atrayendo la Corte y esperaremos su resolución puede que se tarde pero obviamente echarle ojo bueno ahora sí a la sección de comedia radar legislativo obviamente no porque lo haga nadie al contrario a nadie me parece que es un trabajo extraordinario haciendo estos resúmenes y le digo sección de comedia porque se les ocurren unas cosas a los legisladores y más en esta época electoral pero bueno vámonos materia ambiental iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley de general de salud para incorporar el concepto biocida la diputada Beatriz Robles de Morena dice reconocer a los biocidas industriales a fin de establecer una normativa específica que siente las bases y mecanismos para su regulación en control sanitario autorización producción uso comercialización importación de los biocidas en beneficio del desarrollo de la industria y sobre todo para la protección de la salud humana animal y del medio ambiente en México define biocida como toda sustancia o mezcla material técnico o producto formulado empleado para inhibir controlar destruir o prevenir el crecimiento de microorganismos en la elaboración de productos también conocidos como antimicrobial entonces pues es un tema interesante que lo buscan elevar elevar a ley este yo entendería que eso estaba normado normas oficiales y criterios de ese tipo que eventualmente tienen potestad sobre la temática pero elevarlo a ley pues tiene implicaciones de un cierto mayor peso pero habría que verificar digo yéndome así en la parte muy teórica el problema es que luego queremos subir al nivel más alto todas las normas entonces la constitución va a tener 100.000 artículos y ya no va a haber leyes secundarias ni reglamentos la constitución tendría que tener los artículos básicos para operar el país las leyes secundarias en una perspectiva jerárquica triangular según Hans Kelsen ciertas normas de orden general atenidas a la constitución pero que fijan criterios generales de aplicación y de ahí emanar reglamentos y ya los reglamentos y órdenes y actos de autoridad sean los concretos cuando empiezas a elevar lo que va bajo lo técnico hacia arriba generas distorsiones luego a mi criterio por ejemplo las grandes distorsiones de la reforma de competencia económica y de telecomunicaciones de 2014 fue crear al IFETEL y a la COFESE como entes separados para las determinaciones de competencia económica porque tarde o temprano van a haber conclusiones o sentencias de la Comisión Federal de Competencia Económica por actos muy similares que puedan ser analizados por el IFETEL pero por agentes que no sean de telecomunicaciones y viceversa y de repente tengamos controversias constitucionales respecto a mismos actos de procedimiento de una práctica monopólica por ejemplo pero sancionado de una forma y de otra por IFETEL y COFESE en su caso este caso concreto mi temor de que este tipo de cosas las eleven a leyes es que tarde o temprano te vienen generando distorsiones en la aplicación de la ley respecto a otras normas equiparables porque aquí habla de la ley general de salud pero que hay de normas aplicables a residuos por ejemplo que pudiera manejar temas también antimicrobiales es un tema profundo de análisis de técnica jurídica que yo creo debería ser revisado ahí si no es de comedia bastante serio el asunto iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 123 de la constitución Dulce María Sauri Riancho diputada del PRI establece que las instituciones de seguridad social están obligadas a vincular el salario mínimo para el cálculo a las pensiones y jubilaciones resolver de portajo esta discusión que traen yo no me he puesto a hacer el cálculo pero vi y me hace sentido matemático pero pues bueno vamos a ver más adelante de hacerle el cálculo y yo ponerlo y aportarlo aquí vi una una plática de youtube de algún muchacho de algún abogado recordamos que está en esta posición la corte resolvió que se mide en NUMA si no en salarios mínimos las pensiones y entonces ahorita tenemos al pie de guerra de la gente vamos a defender a nuestros trabajadores del estado de cómo les van a quitar su pensión en salarios mínimos no los que ya están en salarios mínimos están salarios mínimos el aumento posterior será el que va a irse a UMAS dos la diferencia entre UMAS y salarios mínimos se va a ir extendiendo en el tiempo por supuesto pero más importante cuando te tocan salarios bajos que son la gran mayoría de los pensionados no hay afectación matemática y es lógico porque tu incremento se da sobre la base de un salario bajo o una pensión baja entonces de que te suban un peso a 90 centavos por el cambio de UMAS no pasa nada ¿no? en cambio para los de altos ingresos es de los que les va a afectar y es a los que sangran más el sistema de pensiones maltrecho en nuestro país entonces habrá que verlo sería cuestión de platicar con la diputada también y ver oiga ya le midió el asunto porque es un tema de capacidad presupuestaria no es un capricho para joderse de la gente pues es un tema de si va a haber dinero ¿por qué? porque maltrecho sistema de pensión del que ella misma fue parte de como partido revolución institucional durante los 80 y que lo construyeron terriblemente y racionalmente de manera financiera pues da concesiones hoy en día a gente que va a vivir muchísimos años más de los 65 años o de los 20 años de servicio que podían tener los funcionarios del estado y en su caso vamos a estar pagando eso por el resto de nuestra vida cuando no tenemos el dinero para hacerlo por eso la necesidad de reformas como la que va a presentar López Obrador en septiembre entonces pues tema muy delicado para mi gusto y bueno pues ya me correteo a Carturo ya tenemos que acabar entonces nos quedamos con la sección de comedia para después pero este tema es delicado y hay que analizarlo más a fondo matemáticamente para ver las verdaderas afectaciones a los pensionados o a los futuros pensionados que a mi criterio son los que verdaderamente tienen que evaluar el asunto nos vamos nos escuchamos el día de mañana en punto de las 4 con UTEC van a estar platicando de diversos temas académicos así que lo invito a sintonizarnos aquí en el micro sitio de amplitud modulada muchas gracias Arturo que pasen muy buenas tardes y pues muchas gracias por su atención de nueva cuenta agradecemos agradecemos su atención de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx www.solonegocios.mx y recuerde no es nada personal